Hola, soy el señor, señora. Muchas gracias. En tres semanas estoy listo. Hay muchos de estos, tenemos un poquito de salud. Fíjense que aquí no lo podemos decir pues porque, por ejemplo, en nuestra comunidad, así como la escuela para los niños necesitamos siempre el techo también, a veces cuando llueve, cuando hay mucho sol, ellos juegan allí. Tiene que ser un niño, no, no. ¿Y dónde están las espaldas? Es que es el techo y esto. ¿Qué es el techo? Todo lo tenemos aquí. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!